Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Dowless y hay nuevo blog en la página de playdowless.com Nos hablan sobre los vínculos de Slayer, una cosa que habíamos visto muy poquito, muy por encima, nos habían hablado de ello en un roadmap Que os subí hace ya unas semanillas y aquí ya nos desvelan muchas más cosillas, nos dan más información De hecho, nos detallen bastante de qué van estos vínculos de Slayer Y nada, recordad que el día 3 de este mes, en poquito tiempo, ya sale la actualización Tengo ya varios vídeos grabados, ya he subido de hecho al canal el vídeo del mini pase de cacería Pero eso, a partir del día 3 ya puedo subir lo demás y tendréis aquí los vínculos de Slayer que ahora veremos Y más cosillas que ya iremos viendo Vamos a leer esto mientras, para estar ya preparados para los vínculos de Slayer que es algo bastante interesante Introduciendo los vínculos de Slayer En resumen, los vínculos de Slayer se lanzarán el jueves 3 de septiembre Recordad ahí, apuntad la fecha porque ahí se viene la actualización Los vínculos de Slayer les permiten a ustedes y a un amigo ganar recompensas al cazar juntos Pueden tener hasta 3 vínculos de Slayer activos en cualquier momento Cada vínculo de Slayer dura 7 días y cuenta con una reserva de recompensas única Ganen el raro accesorio de cabeza, corona de amistad, exclusivamente a través del vínculo de Slayer Esto es una de las cosas que más me gusta Que estén metiendo más coronas o más cosméticos de cabeza, digamos Porque por ahora solo había uno, bueno dos, las coronas, ¿no? Las coronas azul y la corona dorada Y mola que aprovechen un poco más este hueco de cosmético que estaba muy abandonada Vamos a leerlo más a fondo ¿Estás buscando la oportunidad adecuada para llamar a un aliado digno para una buena cacería de Beemoths a la antigua? Tenemos noticias emocionantes Cazar juntos se volvió más gratificante Con su lanzamiento el 3 de septiembre Los vínculos de Slayer son una nueva característica social Endaules que le recompensa por ganar puntos de experiencia del pase de cacería con amigos Al usar vínculos de Slayer, los puntos de experiencia del pase de cacería contarán Para las recompensas del pase de cacería Y las recompensas de vínculos de Slayer Cada vínculo que forjen dura 7 días Trabajen con sus Slayers vinculados para subir de nivel todo lo que puedan antes de que el tiempo se acabe Al transcurrir 7 días, ambos podrán reclamar las recompensas que ganen En 2 días será el momento de agarrar a sus amigos Forjen algunos vínculos, patatín patatán Comenzar a ganar recompensas juntos Básicamente es eso, ¿no? Es una forma de fomentar un poco más el jugar con amigos Te vinculas con un Slayer No sé si ahora lo explicarán más a fondo Pero bueno, más o menos es eso, ¿no? Te vinculas con un amigo Le mandas esa vinculación Y esa vinculación te da recompensas durante 7 días Y puedes tener a más de uno vinculado a la vez Yo creo que esto, si retomamos en septiembre los directos un poquito A ver si los retomo Esto puede estar muy bien para También ir vinculándome por asistirlo con vosotros en los directos Y así subir juntos el vínculo de Slayer y el pase de cacería a la vez Forjándolo, forjando un vínculo Pueden forjar un vínculo con cualquier Slayer en su lista de amigos Esto es importante, tienes que tenerlo como amigo, obviamente Para ver una lista de los Slayers disponibles sigan estos pasos Es facilito, vayan al menú social Abran vínculos de Slayer Resalten un vínculo disponible Y seleccionen invitar a vínculo Eligen un amigo Slayer Y seleccionan añadir Slayer vinculado Esta es la pantalla Aquí te salen los 3 vínculos Das a uno y te sale tu lista de amigos Y se lo envías Das a otro y así hasta 3 huecos, ¿no? Puedes tener hasta 3 amigos vinculados Y aquí te salen las recompensas Y lo que dura el vínculo Aquí trae, como ejemplo, que queda un día y 23 horas Para que acabe Nada más empezar el vínculo tendría que traer 7 días, ¿no? También puedes administrar tus vínculos Slayer en el panel social Al seleccionar la pestaña Mis vínculos Carguen sus vínculos Una vez que hayan forjado un vínculo Es hora de ganar algunos puntos de experiencia del pase de cacería juntos Cada vínculo tiene el potencial de desbloquear hasta 4 recompensas Aquí las vemos, los 4 cofres que nos salen aquí Representadas en el menú Tienen 7 días para cargar completamente tu vínculo Y ganan tantas recompensas como puedan antes de que se desbloquee su vínculo A continuación podrán encontrar más información sobre las recompensas Es lo que os contaba Nos sale esta, por cada vínculo nos sale esta información Y nosotros lo que tenemos que ir haciendo es subir la barra Cuanto más juguemos con ese vínculo, con ese amigo Más se subirá la barra Y cuanto más se sube la barra Pues podremos desbloquear hasta 4 cofres O sea que si pasan los 7 días y hemos jugado poquillo Igual no desbloqueamos nada o solo uno O sea que hay que jugar intensamente con nuestro amigo Para intentar antes de esos 7 días desbloquear todos los cofres Las 4 recompensas Una nota importante Deben estar en un grupo con su Slayer vinculado Para que la experiencia del pase de cacería obtenida Cuente hacia el progreso del vínculo Obviamente para jugar con tu amigo Digamos que tienes que estar en el mismo grupo A ver, si no es muy raro, ¿no? O te toca justo en el matchmaking dando los dos Pero bueno, lo normal es cuando juegas con tu amigo Están en una misma party, no en un mismo grupo Pueden destacar un vínculo Slayer Para ver su anillo de progreso En el lado derecho del menú Esto está curioso Inviten a un Slayer vinculado A su grupo desde el menú de vínculos Slayer Pasando el cursor sobre su vínculo Pulsen ver vínculo Y luego invitar al grupo No sé si habrá imagen por aquí Creo que no, pero creo que mientras, si no me equivoco Mientras estás jugando Esta información, estos cuatro cofres Te salen en una esquinita Para que veas cómo va, ¿no? Si no me equivoco Consejo Sean estratégicos con sus Slayers vinculados Al conseguir tarjetas de recompensa Para poder alcanzar sus metas De la manera más rápida y eficiente posible Esto es un buen consejo Reserva de recompensas de vínculo Slayer Cada reserva de recompensa es única para ustedes Y el Slayer con el que estás vinculado Nunca sabrán lo que pueden encontrar Cada vez que forjen un vínculo nuevo Desde orbes elementales y gemas de arconita Hasta cofres de bóveda Y cofres de patrulla Siempre hay algo valioso A un vínculo de distancia Y como pueden tener hasta tres vínculos activos Al mismo tiempo Pueden ganar hasta tres reservas De recompensas únicas a la vez Esto lo que te dice es que las recompensas Por así decirlo son aleatorias O sea que te pueden tocar entre O sea en los cuatro cofres Pues te puede tocar monedas Te pueden tocar cofres de patrulla Te pueden tocar incluso esa corona La corona no sé si estará asegurada siempre A ver lo suyo es que esté asegurada igual En el primer vínculo Para que todo el mundo la tenga Pero la verdad es que no sé si en la teoría no Pero bueno Que aparte de la corona Hay más cosillas chulas Y la gracia es eso Una vez termines un vínculo Vincularte a otro O supongo que incluso al mismo Te dejará vincularte después Eso no sé si lo dice aquí Pero la gracia es estar siempre vinculado con alguien Una vez hayan obtenido su primera recompensa De vínculo de Slayer Podrán ver la reserva de recompensas Al seleccionar vínculo de Slayer Al transcurrir siete días Su vínculo se desbloqueará Esto lo habíamos leído Bueno no sé Póngase una corona Hay un objeto especial Que es exclusivo de las recompensas De vínculo de Slayer El accesorio ultra raro Corona de amistad Que es la que nos sale aquí Esperamos Que puedan echar un vistazo A los vínculos de Slayer Cuando esta característica se lance Como parte de nuestra actualización 1.3.6 El 3 de septiembre Y bueno Sale aquí un pregunta y respuestas Con quien puedo forjar un vínculo de Slayer Con cualquiera que esté en su lista Amigos Vale Cuando comienza la cuenta regresiva De los siete días Vale vale Comienza una vez Se forje el vínculo de Slayer Nada más se lo manda Y se forja Tiene siete días Esto puede significar que Su solicitud ha sido aceptada O que han aceptado la solicitud De otros jugadores Vale Puedo cancelar el vínculo de Slayer Pueden cancelar el vínculo Mientras no hayan ganado Puntos de experiencia del pase de cacería En su vínculo de Slayer Una vez hayan participado Y ganado puntos de experiencia del pase de cacería Juntos Su vínculo se forjará Y no se para romper Vale Básicamente Si te equivocaste al mandar a uno Y lo forjaste Puedes cancelarlo Pero una vez Hayas conseguido ya algo de progreso No lo puedes cancelar Hasta que pasen siete días ¿Cómo puedo obtener el accesorio El accesorio para la cabeza Corona de amistad? Esta es una recompensa rara Que tiene una pequeña probabilidad De aparecer en su reserva De recompensas de vínculo de Slayer No se desaminen Si no aparece la primera vez Que forjan un vínculo Mira pues Esto no sabía que era así Básicamente hay que farmear los vínculos No creo que sea muy raro Tampoco obtener Y encima es una cosa Que puedes estar acumulando Tres activos a la vez Puedes rehacer vínculos O sea que yo creo que no No habrá que farmear mucho Mucho Pero nada Esto es todo Me gusta porque es una forma De poner cosméticos exclusivos Y encima de fomentar Pues eso Jugar con amigos Y estar dándole ahí Con un combine on doubles Nada más chicos y chicas Espero que os haya gustado Atentos al día 3 Porque te vendrán novedades Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video